En desarrollo de operaciones conjuntas realizadas por las fuerzas militares con apoyo de la Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Norte de Santander, se logró la neutralización de alias Culebrito Odumar, bandido cercano alias Pablito, integrante del Comando Central del GAO ELN. La acción militar se llevó a cabo en área rural del municipio de Errán, vereda La Siberia, a donde llegaron las tropas, después de adelantar labores de inteligencia que lograron ubicar a este individuo de 44 años de edad, quien se había convertido en una amenaza permanente para los habitantes de los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander. En el sitio también fueron incautados un fusil y una pistola, alias Culebrito, con un amplio prontuario delictivo, había delinquido como cabecilla de varias estructuras terroristas del ELN, entre ellas el Frente Domingo Lain Sáenz y actualmente era el cabecilla del Frente Efraín Pavón Pavón, siendo hombre de confianza de alias Pablito, integrante del Comando Central del GAO ELN. Este sujeto estaba sindicado de efectuar coordinaciones financieras para el desarrollo del atentado terrorista realizado en las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander el 17 de enero de 2019, donde perdieron la vida 22 cadetes de esa institución, por lo cual se le adelantaban dos procesos por parte de la Dirección Especializada de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación contra organizaciones criminales. Este individuo había sido presentado en el cartel de los más buscados en el departamento de Arauca en enero pasado, luego de un Consejo de Seguridad que adelantamos en el departamento. John Freddy Cortés Buriticá, alias Culebrito Odumar, con 29 años de trayectoria delictiva, era el responsable de ordenar ataques terroristas con artefactos explosivos improvisados contra la población civil y las unidades militares desplegadas en los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander, como el ocurrido el pasado 13 de diciembre de 2019, cuando resultaron heridos tres soldados en Cubará por el lanzamiento de cilindros cargados con explosivos. Asimismo, este individuo planeaba y realizaba los atentados terroristas contra el oleoducto Cañolimón Coveñas, generando una grave afectación al ecosistema y la economía nacional. Alias Culebrito Odumar, era el encargado de direccionar el reclutamiento de menores, mantener el control delictivo de los corredores de movilidad y la protección de las áreas de retaguardia para el frente de guerra oriental en las regiones de frontera. Este individuo era requerido por el juzgado primero promiscuo de Arauca mediante orden de captura número 034 por los delitos de rebelión y terrorismo. Este resultado debilita las proyecciones terroristas de esta estructura delictiva, sus intenciones de fortalecer la capacidad armada en los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander y disminuye el ingreso de recursos ilegales producto de extorsiones, tráfico y comercialización de estupefacientes que realiza el Grupo Armado Organizado ELN. Este cabecilla aportaba más de 70 mil millones de pesos anuales a esta estructura terrorista. Felicito a nuestros héroes de las fuerzas militares por esta contundente operación contra un objetivo de gran importancia para el ELN y que significa un avance en el trabajo que adelantamos en todo el país para lograr que todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos.